Bueno, el puente no ha cambiado mucho, ¿o sí? Pero tú sí Bueno, todas cambiamos para mejorar Pero Phoebe y yo queremos saber... ¿Qué? ¿Por qué estaba en el puente hace ocho años? ¿Por qué tomé esa fotografía? Pues, sí No sé, solo creo que estaba... En ese lugar Bueno, estaba tomando fotografías y me encontré con ese puente Y quise tomar una fotografía para recordar Lo que estaba sintiendo en ese momento ¿Pero no ibas a...? No Nunca en la vida haría eso ¿Pero por qué la revelaste hasta ahora? Creo que no estaba lista para revivir esa pena Pero ahora lo estoy Y en especial cuando el demonio trató de sacar ventaja de eso Pero... Eso fue entonces Esto... Esto... Es ahora ¿Qué es esto? Oigan, por favor, soy fotógrafa profesional ¡Miren! ¡Sí! Yo iré Espera ¿Y si es Dan? ¿Qué tal si regresó antes de su viaje? Entonces tendré que decirle la verdad El hecho de que Leo recuperara sus alas no cambia nada Es increíble Sí lo es Estoy orgullosa de ti Gracias Leo ¿Tocaste la campana? Sí, es que no estaba seguro de lo que sentías acerca de todo esto Todo está bien Pero es que quiero que sepas que... Esto no fue su idea Fue mía Y no es algo que yo quisiera hacer Es solo que... Leo Ya te lo dije y... He pensado mucho en esto Mucho Seas ángel o no Ya haremos que esto funcione Lo sabes Lo sé Nunca te voy a dejar Ya lo sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!